El encuentro que duró una hora y 40 minutos tuvo lugar en la residencia del expresidente en el Ensanchenaco. Además del presidente Medina, participaron la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el expresidente Rafael Alburquerque, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de Andino Peña y otros. Todos rehusaron hablar del tema, a excepción de este último que utilizó una seña. Ustedes deben de leer entre líneas. Ese encuentro tiene un mensaje. Mientras Rafael Núñez, ex vocero de la presidencia, reiteró que se trató de una muestra de solidaridad hacia el expresidente Leónel Fernández ante la denuncia alegadamente del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que el exmandatario recibió de él unos 200 millones de pesos para diferentes fines. A propósito de que el narcotráfico, el narcotráfico que ve al presidente Fernández con mucho prestigio, el presidente Fernández hizo una buena ejecutoria en la lucha contra el crimen organizado y el presidente Medina y a los miembros del comité político vinieron a darle un espaldarazo al presidente Fernández. Informó además que el comité político del PLD se reunirá después del 27 de febrero para tratar temas pendientes. Elisaba Encarnación, 1 más 1.